Yo quiero tener mi empresa de diseño y publicidad. System Plus te ayuda a alcanzar tus metas. La llave del éxito la tienes tú. Ofrece formación técnica laboral, cursos cortos, asesorías y seminarios, desarrollo de aplicaciones. A continuación presentamos las declaraciones de medicina legal frente al caso de Doralilia Galvez en la Ciudad Señora que tuvo por 23 días en vilo a toda la comunidad. Bien, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses aclara los resultados de la necropsia de la señora Doralilia Galvez de 44 años. La causa de la muerte corresponde a la ruptura de un aneurisma de la arteria comunicante anterior. La manera de la muerte se determina como una manera de muerte natural. Esto aclara muchas de las situaciones que se presentaron inicialmente cuando a partir de un diagnóstico clínico se indicó que había sido ultrajada sexualmente y que había sido violentada y que tenía signos de violencia. Se aclara que la muerte entonces correspondió a una ruptura de una arteria cerebral, la arteria comunicante anterior y que producto de esa ruptura entró en un estado de hipertensión endocraniana manejado en la clínica durante 22 días. La manera de muerte es una manera de muerte natural. En el cuerpo no se encontró ningún signo de violencia sexual, no existió ningún signo de violencia sexual, ni ningún tipo de trauma que pudiera estar asociado a ello. Solamente el hallazgo que ya acabo de explicar. ¿En algún momento Medicina Legal había entregado un parte preliminar, por lo menos en esta materia? No, en ningún momento fue valorada porque el tiempo que permaneció en la clínica permaneció en la unidad de cuidados intensivos. El cuerpo fue llevado al Instituto de Medicina Legal el día 29 de noviembre y la necropsia se realizó el día 30 de noviembre a las 7 de la mañana se inició la necropsia. Y este ha sido el único parte que ha dado el Instituto de Medicina Legal que aclara la situación clínica que presentaba la señora Doralí. El tema del abuso, ¿quién lo planteó? ¿Usted le llevó un tiempo de reporte? ¿Fue la clínica, el hospital y la atendió? Bueno, asumimos que fue el primer diagnóstico que hizo la clínica al ingresar por urgencias, pero la misma clínica después documentó durante su permanencia en la unidad de cuidados intensivos, documentó mediante exámenes de tomografía la ruptura de la arteria comunicante anterior. Decían que a esta persona la habían quemado, ¿y había algún signo de quemadura? No, el cuerpo no presentaba ningún signo de trauma, al igual que ningún signo de abuso sexual. Doctor, para explicar de pronto un poco mejor el diagnóstico, un poco técnico, digamos, esa causa de muerte significaría que es muy práctico para la gente. La ruptura de un aneurisma se da porque el aneurisma significa una debilidad de las paredes de la arteria. Se rompe la arteria por un aumento de la presión arterial y esa ruptura genera una hemorragia intracraniana que aumenta la presión a ese nivel, la presión intracraniana, que desemboca con una serie de sintomatologías por las cuales fue llevada esta señora al hospital y que fue tratada en la unidad de cuidados intensivos. ¿Usted podría, digamos, entender que se trataba una enfermedad, digamos, de mucho tiempo? No, estas son situaciones que se dan de manera aguda, súbita, situaciones no diagnosticadas con anterioridad, situaciones que se presentan y se hacen visibles clínicamente una vez se produce la ruptura de la arteria. ¿Por qué se llega a la conclusión de que fue empalada o que tuvo algún tipo de maltrato? La causa de la muerte. La conclusión, inicialmente el diagnóstico por el servicio de urgencias orientaba a eso, pero en ningún momento fue un diagnóstico forense. Fue una impresión diagnóstica del servicio de urgencias de la clínica. ¿Era algo obvio, perdón, doctor? ¿Era algo obvio de si usted ha sido abusada? No, no es nada, no, en el abuso sexual no hay nada obvio, nada obvio. Fue una impresión diagnóstica de la clínica al ingreso por el servicio de urgencias que posteriormente la historia clínica del mismo servicio ya en la unidad de cuidados intensivos aclaró, porque durante los de 22 días de permanencia se documentó al interior de la clínica la hemorragia cerebral producto de la ruptura del aneurismo. ¿Alguna señal así sea mínima de algún tipo de lesión? ¿Alguna solución? Insisto, no se encontró ningún signo de abuso sexual ni ningún signo de trauma. No, no se encontró ningún signo de abuso sexual ni ningún signo de abuso sexual ni ningún signo de abuso sexual.